Música Mandi Mandita Estas contenta eh? Si Y que te parece el ventilador nuevo Echa bastante aire Mira como se le mueve el pelo Mira Estas contenta eh? Los daily ponlos girando Muchacha aquí me da el aire Ahora si ya se puede ir Ya que Amanda va a estar contenta Y tiene prenda y la luz para que vea Que cuando también Enciende para que le de la lechita A Amanda vea si se orino Y esas cosas Ahora eso es intocable Para Amanda nada mas Claro Pero si esta acá se lo voy a ir poniendo Hasta que se le acabe la garantia Bueno verdad que si tiene 3 meses de garantia Hasta que se le acabe la garantia Y entonces Que es la prueba de Si Que me voy a decir que yo lo guarde Y yo como no lo guarde Eso si es verdad Ahí lo voy a tener esta eh? Comiendo Que bueno que estas contenta Ahí le estoy dando 4 horas Te digo que Hasta mañana por la mañana Si Esta muy bueno Tu lo estabas pidiendo a voces A gritos Muchacha Si Eso aquí es un horno Cuando se va la corriente Ese es un horno Los mosquitos por un lado La calor por otro Y tu le pones mosquitero Manda cuando se va la corriente Para los mosquitos Si Eso es un horno Teche pero eso es un horno Bueno Ya no va a tener calor Por lo menos No No gracias Alillo Muchas gracias De verdad que si Hasta la mañana Hasta la mañana ¡Gracias!